¿Hombres con o sin barba? Y aquí el dilema. Por lo general las mujeres tenemos dos opiniones bien marcadas. Primero aquellas que los encuentran más interesantes y masculinos cuando no se afeitan. U otras que los prefieren sin, ya que se ven más jóvenes o tienen prejuicios ante el vello facial por ser poco higiénico o incómodo. Sin embargo un estudio hecho por la Universidad del Sur de Gales demostró que las mujeres preferimos a los hombres con una barba de alrededor de 10 días, ya que los hacen ser más atractivos para nosotras. ¿Es así como piensan las chilenas? Con barba. Les dan los especiales como más masculinos, no sé. Siempre me han gustado los piños. De hecho siempre busco que no sean con pelo ni con barba, que un pelo en el pecho, nada. Sin barba. ¿Por qué? Por un tema higiene. A mí me gusta los hombres con barba. Sí, me gusta igual que sea suavecito, pero de repente igual sea como masculino la barba. No tengo problema. La opinión está dividida. Sin embargo son varios los hombres que han decidido dejar crecer su barba y han tenido bastante éxito con la opinión femenina, como Mauricio Pinilla, Cristian Sánchez y Jean-Philippe Tetón. Antes no toleraba la barba. ¿Por qué? Ahora sí. Te deja como rojito. Está como un poquito de alergia. Pero es un tema de costumbre, nada más. Así que con barba o sin barba, termino medio. Ni mucho ni poco. Sí. Cuando era más chica prefería sin barba, como lo más lampiño posible. Y después encuentro que el hombre con barba o peludo siente que es más varonil. O sea, creo que está bueno de repente que el hombre cambie, se atreva, se deje el bigote, la perita. Me parece que es parte del juego de la seducción. Para algunas mujeres es muy incómodo el roce con la barba del hombre. Algo que no le molesta para nada a esta guagua que se ve feliz con su papá, ya que encontró la mejor manera de rascarse su cabecita. Aunque a muchas les moleste, con o sin barba nos encanta la diversidad y poder tener donde elegir según nuestras preferencias.